Y todo en el azul del cielo Gaby Vaca se describe en sus propias palabras como una creativa de nacimiento En 2005 dejó su profesión de publicidad para adentrarse en la música bajo el sello independiente La Vaca Loca Fíjate que bonito porque es que eso es lo que me gusta hacer como una ensalada Y además, o sea yo no tengo género, yo soy una degenerada musical Entonces yo juego mucho con el humor y todo esto porque no soy músico Yo soy una creativa nata, así nací desde chiquita Y luego me dediqué a publicidad porque cuando me di cuenta de que te pagaban por tener idea Yo dije ¡Woohoo! Voy a dedicarme a utilizar mi creatividad para dejar sembrado en tantas cosas que yo creo Como es la naturaleza, como es la diversidad, como es el poder de las mujeres y los hombres del futuro Su propuesta musical combina a la música con el humor Siendo una de las grandes voces femeninas de Centroamérica Respetada y conocida por sus mensajes positivos y certeros en sus canciones Porque lo que yo traigo no es comercial, no es moda, sino que simplemente es puro cerebro y corazón Así que estoy súper agradecida con el universo por este trabajo tan bonito que decidí llevar y vivir con esto Ustedes comprenderán que con un apellido Vaca, pues el humor viene ya incrustado en mí Porque siempre me tuve que defender del bullying que para mis años mozos era legal Entonces eso es lo que hago un poquito, pues hay mucha honestidad Hasta la fecha Vaca ha logrado grabar dos discos con 20 temas y ha creado, apoyado y participado en diferentes campañas ecológicas Contra la violencia hacia mujeres y niñas, contra el acoso callejero, por la transparencia, el derecho al aborto, entre otras en Nicaragua Van a oír una propuesta totalmente diferente, combinada con humor y mensaje Pero bien bailable, porque si hay una cosa que nos hace perder el miedo, es el buen humor y mover el cuerpo y exorcizarnos y cantar A mí me gusta involucrar a la gente en lo que canto y por eso mis canciones tienen coro bastante fáciles Y pues toda mi energía y el amor enorme que le tengo a Costa Rica Como artista, activista y gestora cultural, Gaby está convencida de que la música, el arte y el humor Son herramientas esenciales en la lucha por los derechos humanos y una importante contrapropuesta ante el consumismo del patriarcado